Titulares, conmoción en Lara, policía no pudo evitar femicidio. Lluvias causaron daños en varias zonas de Venezuela. Aumento de casos de dengue en Venezuela. Crisis en los hospitales de Gaza. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión. Llega a ustedes gracias a... Highlanders. Estamos concebidos para consentir tus antojos. Carretera Panamericana, Centro Comercial, Ciudad La Cascada, nivel feria. Alcaldía de Los Alias. Todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal. Trabajo y solución. Tortas O'Yeli. Enamoramos con cada bocado. Café Razer Bar. Juntos por una misma pasión. Avenida Principal Las Minas. San Antonio de Los Altos. Culebar Carnes y Licores. Un mercado en primera clase. Todo para su comodidad. Aquí encontrarás la mejor selección de carnes, cortes especiales y licores nacionales e importados. Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar. Ven a visitarnos y descubre la diferencia. Comenzamos. Un trágico suceso ocurrió en Barquisimeto, Estado Lara. Donde un hombre de 54 años acabó con la vida de su pareja y luego se quitó la suya. Los medios locales reportaron que Manuel José Gómez encerró a sus tres hijas, acabó con la vida de Bárbara Rodríguez de 34 años y posteriormente se quitó la suya. El incidente tuvo lugar en la calle 26 con Avenida Libertador de Barquisimeto y fue presenciado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. La comunicadora Karina Pereza compartió un video en el que se puede observar a los efectivos policiales frente a la casa donde ocurrieron los trágicos hechos, mientras se escuchan disparos y gritos de las personas presentes en los alrededores. Según el periódico local La Prensa de Lara, Rodríguez había llegado desde Chile a la capital larense apenas seis horas antes del suceso. Vecinos relataron que la vieron estacionar un vehículo y bajar con unas maletas a las 7 am. Sobre el paradero de la menor de edad, algunas personas dijeron que sacada del lugar por funcionarios de la PNB para resguardarla mientras llegaba un representante. Según allegados a Leal, ella había llegado de Chile el día de ayer 31 de octubre con la intención de buscar a las hijas, quienes estaban al poder de su expareja y padre de las niñas, luego de que él se las trajera de Chile. Otra persona que no quiso revelar su identidad contó que ellos se habían separado desde hace un tiempo atrás, pero aún mantenían la disputa por las tres menores de edad concebidas durante la relación. Además, se conoció que durante la relación ambos eran dueños de una panificadora que funcionaba en la misma avenida, donde se registraron los hechos. Usuarios de las redes sociales reportaron caída de árboles, derrumbes e inundaciones en distintos sectores de Caracas, tras las fuertes lluvias de las últimas horas. Usuarios de las redes sociales reportaron daños como consecuencia de las lluvias que se registran en la Gran Caracas desde la madrugada del 2 de noviembre. En Macaracuay y Petare se reportó la crecida del río Guaire debido a las fuertes precipitaciones. En terrazas de Lávila hubo un deslizamiento de tierra sobre una de las vías del sector. En la parroquia Altagracia del municipio Libertador, una vía se desplomó entre las esquinas Ceiba y Provenir. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, este hecho no dejó heridos y solo ocasionó daños eléctricos. Asimismo, los bomberos realizaron una evaluación técnica en la calle Rómulo Bentancur, en la parroquia Caucahuita del municipio Sucre, Estado Miranda, debido al deslizamiento de un terreno provocado por las lluvias. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que se han desplegado las autoridades en todas las zonas del municipio para monitorear la situación. Mencionó que se presentaron fallas eléctricas en Altamira y la Castellana. Las precipitaciones ocasionaron la caída de varios árboles y derrumbes en varios sectores de la ciudad, Guarenas, Estado Miranda. En las últimas semanas, ha habido un aumento de casos oficiales, pero también de casos sospechosos o probables de dengue en Venezuela. Ante el anuncio de alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de Salud y el brote en América del Sur que impactó en Venezuela con el aumento de casos oficiales y sospechosos de dengue que se agudizan en temporada de lluvias, La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, explicó que quienes posean síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y deshidrataciones deben acudir al centro de salud más cercano y solicitar la evaluación médica. Además, deben efectuarse pruebas especiales que permitan atender al paciente de inmediato una vez confirmado el diagnóstico a fin de evitar complicaciones. Siendo una hematología completa la prueba más eficaz para determinar los valores en plaquetas y glóbulos blancos. Resaltó además la importancia de realizar el saneamiento en los hogares, tapar envases contenedores de agua y efectuar fumigaciones para eliminar criaderos y evitar la reproducción del mosquito portador del dengue. El Ministerio de Transporte informó que el acceso al elevado de Mari Pérez en Caracas será restringido totalmente en ambos sentidos durante los próximos días. Durante los próximos 20 días el acceso al elevado de Mari Pérez será restringido en ambos sentidos. Así lo informó el ministro de Transporte a través de las redes sociales, indicando que darán inicio a trabajos de rehabilitación en la infraestructura vial, señalando además el avance del 40% de dicha obra que busca optimizar el flujo vehicular en el municipio Libertadores y como parte de los proyectos que emprende en la actualidad la misión Transporte Venezuela. La heladería Coromoto, ubicada en la ciudad de Mérida, confirmó que cerró sus puertas por un mes como consecuencia de los problemas eléctricos de la entidad. Este local cuenta con un récord Guinness, como la heladería con más sabores del mundo, con un total de 889. Las constantes fallas eléctricas en la ciudad de Mérida nos llevaron a tomar acciones y cerrar por un mes hasta que se estabilice la situación, ya que nos afecta directamente nuestro horario de trabajo y toda la maquinaria que llevamos, explicaron los encargados del local. De acuerdo con el personal de la heladería Coromoto, la falta de electricidad contribuyó a la pérdida de sus productos por la falta de refrigeración. Los helados se nos derretían completamente y nuestras materias primas son naturales, por lo que su descomposición tiende a ser más rápida en el tiempo, si no se mantiene en buena refrigeración, agregaron. A pesar de contar con una planta eléctrica, la heladería argumentó que esta no brinda suficiente energía eléctrica para todo el funcionamiento del local. Sin embargo, reportaron una disminución en los cortes de luz, por lo que estarían evaluando realizar una reapertura de la heladería a mediados del mes de noviembre de 2023. La compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, CAM TV, informó a sus usuarios y suscriptores su nuevo esquema de facturación por el servicio de teléfono. A través de su cuenta en la red social de Instagram, explicó que continúa con la actualización de los principales procesos para la prestación de servicios. La empresa explicó que ahora se reflejará en la factura el monto de la renta básica correspondientes al mes en curso y los consumos adicionales acumulados a la fecha de facturación. En noviembre se reflejarán las rentas básicas correspondientes a octubre, mes pendiente, y las rentas del mes en curso serán fraccionadas en dos partes. El 50% será facturado en noviembre, mes en curso, y el 50% restante será facturado en diciembre. Esta sincronización es necesaria y solo se realizará una vez, comentó la compañía. Asimismo, aclaró que a partir del mes de enero del 2024, el nuevo esquema de facturación se aplicará de forma regular. La empresa agradece la comprensión e invita a sus usuarios y suscriptores a hacer uso de nuestros canales de atención ante cualquier duda o información adicional que requieran. Finalizó. ¿Le cobran multas a quienes no se han registrado en Borrón y Cuenta Nueva? Conozca medidas de CorpoLED en el siguiente informe. La Coordinadora de Atención Integral a los Usuarios de CorpoLED, Lourdes Carmona, afirmó que hasta el momento no han recibido instrucciones sobre el cobro de multas a aquellas personas que no se han registrado en el Plan Borrón y Cuenta Nueva. Hasta ahora no hemos recibido instrucciones del ministro, ni de multas, corte o suspensión. Es importante aclarar, porque hemos visto en muchos medios de comunicación que los usuarios están pagando una multa, indicó. Resaltó que a la fecha se han registrado 543.000 usuarios del Distrito Capital, cerca de un 20%. Explicó que este plan no es un nuevo sistema de cobro y facturación, sino una actualización de la información de los usuarios, un método más expedito para la elaboración de sus tarifas. La facturación se mantiene tal cual. Lo que estamos buscando es registrar y actualizar la información existente, agregó Carmona. Carmona detalló que al momento de inscribirse en la plataforma, los usuarios solo deben cancelar la factura de energía de septiembre y octubre. Estima que a partir del mes de diciembre se unifique el cobro de los servicios de electricidad, aseo y relleno para el cobro completo de los servicios. Fiscalía venezolana abre investigación contra el presidente de Guyana y transnacionales petroleras. A través de sus redes sociales, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que fueron designados por el Ministerio Público los fiscales nacionales con el fin de dar curso a la investigación sobre presuntos hechos ejecutados por el gobierno guyanés con el apoyo de compañías transnacionales. Solicitud que fue puesta en marcha tras la recepción de un documento emanado por el director del Partido Político Lápiz, Antonio E. Carri, por la violación de los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Acuerdo de Ginebra y la Ley Orgánica que otorga al Estado la Reserva de Explotación y Comercialización de Hidrocarburos, por lo que resalta en el documento la petición de incautación de bienes en bloques petroleros concedidos de manera ilegal, todo ello en el marco de la disputa por el Esequibo. Representantes del Centro Cárter llegaron a Venezuela. La visita de los miembros de la Fundación se da luego de que el 17 de octubre se firmara un acuerdo sobre las condiciones electorales con la Plataforma Unitaria. En un comunicado publicado el 2 de noviembre en la página web del Centro Cárter, mencionan que los representantes de la Fundación discutirán la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para los comicios presidenciales que se celebrarán en el 2024. Esta no sería la primera vez que miembros del Centro Cárter visiten Venezuela para contribuir en un diálogo entre gobierno y oposición. En junio del 2002, el gobierno invitó a la organización para que formara parte de la mesa de negociación con dirigentes opositores de ese entonces. Para esa fecha, la Fundación demostró que el mecanismo de diálogo del gobierno era inviable. Además, se enfatizó que la oposición no estaba aún dispuesta a una negociación directa, según se lee en un informe de la ONG. Observatorio Venezolano de Finanzas afirmó que el salario del sector privado aumentó 45% en el tercer trimestre del 2023. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario promedio en la empresa privada ronda los 202 dólares al mes y, en comparación con el salario del sector público, este se ha incrementado al menos un 45% en este último trimestre, lo que da cuenta del esfuerzo que realiza el sector específicamente en el área comercio y servicios, con el fin de incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores, destacando que la cesta de 60 productos esenciales para una familia alcanza los 495 dólares al mes, según el Centro de Documentación y Análisis Sendas. Vale resaltar que la información compartida por el Observatorio, en cargos gerenciales los salarios promedios son de 405 dólares, Los profesionales alcanzan los 267 dólares y los obreros y operarios del sector privado tienen sueldos que rondan los 189 dólares, mientras que en el sector público los empleados perciben entre 45 y 60 dólares, incluyendo bonificaciones del Estado. Sin embargo, aquellos que no reciben beneficios solo cuentan con 130 bolívares al mes que equivalen a 3.69 dólares que solo alcanzan para la compra de dos productos de la cesta básica. Crisis en los hospitales de Gazas. El ENE secuestró al padre del futbolista Luis Díaz y nuevas sanciones por la guerra de Rusia en Ucrania. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5, noticias que debes y necesitas saber. Los hospitales de Gaza se enfrentan a la falta de medicamentos, combustible y el hacinamiento de pacientes y desplazados en medio de los constantes bombardeos del ejército de Israel, que pretende acabar con el grupo de extremistas Hamas luego del brutal ataque que la organización lanzó el 7 de octubre. Los centros de salud penden de un hilo, advirtió la ONU. Barrancas, el pueblo natal del futbolista Luis Díaz, ubicado en el norte de Colombia, nunca había estado tan custodiado. Desde el pasado sábado 28 de octubre, cuando se conoció la noticia del secuestro de los padres del ídolo del fútbol colombiano, los pobladores de este lugar, unos 40.000 habitantes, ven desfilar por sus calles decenas de vehículos y uniformados de la policía y el Ejército Nacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves nuevas sanciones contra personas y empresas acusadas de proporcionar a Rusia tecnología y equipos que violan las sanciones estadounidenses existentes. El planeta va en camino a calentarse mucho más rápido de lo que los científicos habían pronosticado, lo que significa que en esta década se podría superar un umbral clave en el calentamiento global. Según un nuevo estudio del coautor James Hansen, el científico estadounidense ampliamente acreditado por haber sido el primero, en la década de 1980, en encender públicamente las alarmas sobre la crisis climática. Las mentes brillantes siguen sorprendiendo al mundo y en esta ocasión un joven de 14 años demostró que las grandes ideas pueden venir de pequeños estudiantes. Heinman Bekele fue galardonado con el premio de 25.000 dólares en el Desafío Jóvenes Científicos 3M 2023 por su revolucionario proyecto de investigación contra el cáncer. Este joven científico que cursa noveno grado en una escuela de Virginia ha desarrollado un jabón capaz de tratar el melanoma, un cáncer de piel común. De esa manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba Altos Visión. Además de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que les notifiquen y sintonicen nuestras 13 emisiones. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión, llega a ustedes gracias a... Highlanders, estamos concebidos para consentir tus antojos. Carretera Panamericana, Centro Comercial, Ciudad La Cascada, nivel feria. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Café Razer Bar, juntos por una misma pasión. Avenida Principal Las Minas, San Antonio de Los Altos. Boulevard, carnes y licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Aquí encontrarás la mejor selección de carnes, cortes especiales y licores nacionales e importados. Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar. Ven a visitarnos y descubre la diferencia.